¡Gracias! ¡Gracias! Yo he bajado con los que cuestan una pasta Estamos en la final, ¿qué tal? ¿Contentos? Sí, muy contentos, con ganas ya de que llegara este gran momento Por las horas que son, la espera se ha hecho un poquito larga Pero ya súper contento y con ganas de soltar todo el repertorio nuevamente Bueno, sois los últimos, pero estáis en la final ¿Cómo os habéis sentido cuando habéis conocido la noticia, que estabais aquí? Hombre, yo creo que no puedes decir un comentario negativo Aunque cantemos los últimos, ¿no? ¿Cuántos darían por estar en esta final, no? Con lo cual, bueno, tampoco te gusta mucho ahí el puesto, tú prefieres otro Pero vamos, súper contento por tener que cantar en esta final hasta ahora, vamos Para todos los años fuese así ¿Tenéis alguna cosita nueva? ¿Todos tienen algo nuevo preparado? Imagino que también va bien el practicarlo, ¿lo tenéis bien practicado? Sí, bueno, durante el año dedicamos a repertorio, no solo de semifinales Para la calle cantamos, tenemos más vaso doble, más cumple Y sí, bueno, alguna sorpresita hay, claro que sí No acaban aquí entonces lo que más cuesta, ¿no? En la calle luego podremos veros, podrá veros la gente también Claro, claro, en la calle es donde viene todo el repertorio que hemos ensayado durante mucho tiempo Y ahí donde... ¿Qué es la chirigota? No, vamos a ver, esta chirigota se hace por ahí para la calle Concurso es, bueno, pues hay que estar ahí Nos presentamos porque nos gusta, a algunos les gusta más que a otros Pero bueno, nos presentamos Pero en realidad que el repertorio es para la calle Para disfrutar estos días Pues nada, esto acaba aquí con ellos, que son los últimos en participar Pero ya saben que seguimos en la calle con todos ellos ¡Bien! 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 ¡ Relucientes como la mejor de las sonrisas e incisivos como el más afilado estilete. Con su gracia natural, esta chirigota masculina nos hizo desternillar de la risa en semifinales y viene con la intención de hacernos pasar otro buen rato. El telón se abre para recibir a los que cuestan una pasta. ¡Ay! Venga, ven! ¡Oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe! Pues tengo dos proporcionados ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Oe, oe, oe, oe! La boca del jurado La boca de Javi Mateo ¡Oe, oe, 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 oe! ¡Oe, oe, 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 oe! ¡Oe, oe, 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 oe! ¡Oe, oe, 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 oe! ¡Oe, oe, 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 oe! ¡Oe, oe, oe! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! La resaca carnavalera de tu noche por la frontera No explica la diferencia de otra noche más cualquiera Para ver e ingerearte de las comparsas que recantan por tu calle Acércate disfrazado a los soportales Y prégnate de ilegales Coge con palpas a calle No cruce en la flera y defiende lo que es tuyo por bandera Que tú es carnaval Y contigo se levantará mi fiesta Que tu fiesta no la vete que se muera No cruce en la flera y defiende lo que es tuyo por bandera ¡Vamos por ella, señores! ¡Vámonos por ella! ¡Vamos a otro! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Fue tu noche, fue tu noche, fue tu magia Lo que me llevó a mirarla Y me tragué sin más motivo Dejándome ser su amigo Hay carnaval que hiciste para ser testigo De unos momentos que no caigan me olvido Que aunque el vecino no quisiera separar Sus risas mueren conmigo Dicen que amor de carnavales Son los más puros e inmortales Pero creo que en los finales Cuando el reloj se me pare Cuando quiero que te piense Que por cantarte esta cosita sea un valiente Tan solo expreso lo que un hombre por ti siente Mirándote frente a frente Y que lo sepa la gente Que antes que lo diga Y lo firme con mi sangre devolvida En el mismo altar Esa noche me chivaron su desvelo Que algún día me diría Te si quiero Te si quiero ¡Cércate! ¡Cércate! Estamos en la final Dios mío, qué alegría ¡Mamá! No te quedes dormía ¡Ay, dos niños! Hay dos niños recién nacidos Que ya están marcando para toda su vida Un niño es de Sáquida y Piqué Y el otro es de Paquirín ¡Y el azúcar! ¡No! Azúcar no Uno será alto, bello y guapetón Otro creo será Calvo y borde y fló Y el de Miguel trae un balón bajo el brazo Y el de Paquirín bajo el brazo Trae garbanzo, patatera, chichorra Y ponlo a la pantoja Si tú quieres limpiarme Usa el hilo dental Si quieres enjuagarme Ponejo a mi bucal Pero si lo que tú quieres Es a fondo femillarme O apuntarte mi móvil Y no te olvides de llamarte Y no te olvides de llamarte ¡Madecitos! ¡Madecitos! ¡Atento, eh! ¡Atento! ¡Madecitos! Y si estoy cantando en esta gran final Es por estar en boca del jurado Los dientes son unos privilegiaos Y me he enterado porque han pasado ¡Azúcar! ¡Madecitos! 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 Si tú quieres limpiarme Usa el hilo dental Si quieres enjuagarme Ponejo a mi bucal Pero si lo que tú quieres Es a fondo femillarme O apuntarte mi móvil Y no te olvides de llamarme ¡Madecitos! ¡Madecitos! ¡Gracias! 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 Te duele con las comidas Te tienes que cepillar Lecha pasta, porta pasta, cólgate o sin nar Afecarle el cepillo y empiezala a reflegar Bailar contigo si es bailar Aunque pa' ti sea solo roce Yo dejándome llevar tu parante y pa' atrás Y encima tienes pasta No te valía sin un adiós Dejándome el sabor al licor del polo Agua dulce para enjuagar Te metes un bucho y lo mueve y se va Y ahora viene un duro final Para mi limpieza lo vas a afirmar ¡Ay, Lister Inde! ¡Lister Inde! ¡Ay, Lister Inde! ¡Ay, cómo quema el Lister Inde! ¡Ay, cómo quema! ¡Ay, cómo quema el Lister Inde! ¡Ay, cómo quema el Lister Inde! ¡Ay, cómo quema! ¡Ay, cómo quema el Lister Inde! ¡Ay, cómo quema el Lister Inde! ¡Ay, cómo quema! Y entre el diente! ¡Ay, cómo quema el Lister Inde! ¡Ay, cómo quema el Lister Inde! ¡Ay, cómo quema! La anestesia primero hay que enyectar, que te deja como el rey en el discurso de Navidad. Caries, que me controlen las caries, no niego que no las tenga, pero si las tengo, pues vuelvo un empate. Por arriba, por abajo, aparatos bien pegados, por arriba, por abajo, pero estamos encarcelados. No, libérame o apriétame, no fuente, no vayas a ponerme un año, estoy aquí, que no podré hacerme una foto. Es pasar guarde, y no me como, ni un colín. Venga, libérame, libre, libre quiero ser, quiero ser, quiero ser libre, libre como los catalanes. Se lo han jodido todos los planes, baba, baba, que se tenga la baba, baba, y si no fuera por baba, un tubito que te colocan y te lo absorbe el dos. Prepara la maleta, que viene la estación, hay que dolor, nos aleja un fuego, hay que dolor, pero más duele cuando sobre todo. Suelta el taco, doscientos pavos en recesión, hay que dolor, hay que dolor, hay que dolor. Los pa' luego, los pa' luego, los pa' luego, vienen los pa' luego. Los cachitos de comida entre los dientes se llaman pa' luego. Si te como un bocadillo de filete, hay un reto pa' luego. Si arrebañan las costillas, el pendiente cacho para luego. Y si a comerte una almejita, tú la muerdes. Ya no hay más pa' luego. No hay pa' luego, no hay pa' luego, no hay pa' luego, pasa hambre luego. No hay pa' luego, no hay pa' luego, no hay pa' luego, pasa hambre luego. Ayer te vi en el foro así, iban todos chulos partiendo la parra. Y de repente un portero portugués, le dio tal puño y por los aires acabé. Volando voy, volando vengo, vengo. Volando voy, volando vengo, vengo. Eso te pasa por ser fiela, que ahora ya comes de otra manera. Sopa de caracol, eh, pajita todo el día. Chupe pa' ti, chupe pa' ti. Y está hablando nada más. Chupe, chupe. Y ahora tú sin piños, ¿qué harás? Ve ya que estás. Me cambia por uno nuevo. Y al foro tú, ya volverás. Con los dientes que tú guardas por la noche en un vasito de cristal. Ja, 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 ja. Con botizos va. Ja, 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 ja. Vuelve a vacilar. Ja, 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 ja. Soy las cinco de la mañana, de quien llegaba a casa. Y no es liga por nadie, ni en la disco, ni en el bar. Te entierras en el baño, porque hay gente acostada. Y sacas tu billete electrónico y ya está. No, no es amor. Lo que tú sientes es la vibración. Que bien me quedo, después del momento, en el que me dabas, con el cepillo eléctrico Ábreme la boca, arreglame la vista, que hasta chirigota de la vida una sonrisa Si vives con pena, muérdete la lengua, saborea febrero y deja que llevar por este gran momento Este momento de sentimiento Como veis disfruto, como veis a nadie muerto, pero he visto en mi boca las palabras que no pienso Y traigo con el dulce caramelo envenenado, pero a esa gente digo, que vivo del carajo Carnaval de azúcar, te que amargo está el sabor y que me dañe su dulce canto Y que nadie se calle, la verdad es siempre siente y no me hable, nunca entre dientes Ábreme la boca, arreglame la vista, que hasta chirigota de la vida una sonrisa Si vives con pena, muérdete la lengua, saborea febrero y deja que llevar por este gran momento Este momento Un momento De sentimiento De sentimiento ¡Bravo! 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 Chicos, ¿cómo os habéis sentido? Cansados, con mucha calor, pero de lujo No, habéis cerrado el concurso, muchas pelas, pero ha merecido el mando Para cerrar, no me hagas que ahorita, ¿eh? Pero bien, ¿no? Vais con buena sensación Sí, buena sensación, era un lujo para nosotros, llegar al final, o sea, con esto ya te digo todo ¿Estáis conformes? ¿Pero cómo os veis de cara ahora a la decisión? Pero eso deciden unos cuantos nomás, no hay más que decidir Bueno, pues lo importante es haber disfrutado aquí arriba, ¿no? Nosotros disfrutamos, defendemos nuestras letras y para adelante Muy bien, pues nada, suerte, chicos Bueno, nosotros nos despedimos Saben que pueden ver todas las actuaciones aquí en Via Extremadura Televisión En nuestra página web, viaestremadura.com y en nuestro canal de YouTube No sabemos cómo la decisión del jurado, vamos a esperar En cuanto la tengamos también se la daremos a todos ustedes Nosotros nos vamos con la buena sensación de este concurso y lo bien que nos lo hemos pasado Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros Me despedimos Chau, chau Chau Gracias por ver el video